Estamos en este espacio de entrevistas y es importante lo que vamos a hablar a continuación, tomando en cuenta que tenemos feriados, que es importante pasar estas vistas de fin de año en familia, evidentemente, y más aún sigamos conociendo los espacios, los lugares que tenemos en nuestro país. Y bueno, es un gusto que nos acompañe, ya lo estábamos extrañando, está con nosotros gerente ejecutiva de Voltour, Lourdes Somoía en los estudios. Lourdes, qué gusto, bienvenida. Muchas gracias, Gabrielita. Buenas noches, estoy realmente muy agradecida por la entrevista, porque ustedes siempre nos apoyan a promocionar todo lo que es producto turístico para Bolivia. Y vaya que les ha ido muy bien, ha habido una buena recepción en todos los paquetes que han tenido. Definitivamente, pues el boliviano ya ha tomado conciencia de que tiene que planificar, organizar su viaje y definitivamente, pues eso nos ha ayudado mucho a promocionar y a difundir las diferentes ofertas turísticas para que conozcan el país. ¿Y qué se viene para esa fecha? Tenemos para que puedan pasar unas fiestas de Año Nuevo diferentes. Tenemos, por ejemplo, en Coroico, para las familias, estamos haciendo también una fiesta de Año Nuevo en las Misiones, saliendo desde Santa Cruz el 30 de diciembre. El mismo 30 de diciembre también tenemos en la misma ciudad de Santa Cruz una fiesta de Año Nuevo. El paquete es de tres días y de dos noches. Es un hotel de cinco estrellas y realmente, pues, creemos que va a ser bastante atractivo para las personas que quieren disfrutar de una ciudad tan hermosa como Santa Cruz. También tenemos el Año Nuevo en Tarija. Es otro de los lugares más requeridos, ¿no? Sí, definitivamente. En Carnavales y en Año Nuevo se ha convertido en un destino turístico muy atractivo. Y igual tenemos el paquete de tres días, dos noches, saliendo el 29 de diciembre desde la ciudad de Tarija. Excelente. Desde Tarija, pero eso está. Si hay personas que están acá en La Paz, ellos tienen que ver la forma de trabajar. Lo que pasa es que les damos la opción de que puedan viajar en bus o de que puedan viajar en avión. Si son adultos mayores, tienen el descuento del 45%. El boleto aéreo, tanto en bus como en avión, tiene diferenciación de precio. Entonces, nosotros preferimos darles el paquete saliendo desde Tarija, pero los recogen llegando a Santa Cruz, ya sea por bus o ya sea por avión. Ah, excelente. Esto en lo que se refiere a las fiestas de fin de año. Estamos viendo de Coroico, el de Santa Cruz, el de Tarija. Las misiones. Las misiones. Y los paquetes que sacamos todos los fines de semana son, por ejemplo, la escalada en hielo al Huayna Potosí. Tenemos también Tarila, que es un destino turístico comunitario en Sudyungas, en Puente Villa. Toro Toro, que definitivamente es un destino también que se ha posicionado durante estos últimos años, sobre todo para el boliviano. Tenemos la chiquitanía en tren, que también está enfocada para los adultos mayores, saliendo desde la ciudad de Santa Cruz. Y hay un paquete que lo estamos promocionando que se llama la Ruta del Pescado, en Cobija. Sale desde Pando. Es una ruta que se hace a lo largo de los ríos, se visita comunidades y realmente ya hemos mandado pasajeros y hemos tenido la grata satisfacción de ver que realmente es un circuito que está llamando mucho la atención. La Ruta del Pescado. La Ruta del Pescado. Es un nuevo circuito que lo estamos promocionando. Tarija, no deja de ser un destino turístico para adultos mayores y para familias. El Salar de Uyuni, que también nosotros lo hemos promocionado durante todos estos años con precios diferenciados para el boliviano, para el extranjero, para el adulto mayor. Y hay un circuito también que lo estamos promocionando recién que se llama la Ruta de las Haciendas, que empiezan en Sucre y visitan varias haciendas también, haciendo un circuito, viendo lo que ha sido nuestra historia, viendo lo que han sido estas haciendas coloniales. Y estamos empezando con Aritumayo, que es una de las haciendas más atractivas por su aspecto colonial y por su historia. ¿Esta es en Sucre? En Sucre, en Sucre. ¿Parte de Sucre también? Parte de Sucre también. Exactamente igual. Si es adulto mayor con tarifas diferenciadas en avión o en bus, les damos también las opciones de que vayan en buses cómodos. En fin, el transporte lo vemos de acuerdo a la preferencia del pasajero. Y Rurrenavaque, que también es un destino que para nosotros es muy importante y lo hemos ido promocionando cada fin de semana. Ahora, en general, estos últimos que nos decía Rurren, son las ofertas turísticas que tienen por fines de semana. Por fines de semana o durante la semana también. Con la diferencia de que a la chiquitanía, el tren, el tren sale lunes, miércoles y viernes. Entonces, solo sale tres veces a la semana. El resto de los paquetes podemos hacerlos durante semana o durante el fin de semana. ¿Esos son constantes estos paquetes? Son permanentes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué implica uno de estos paquetes? Implica el dinamizar la economía de la región. Implica el hacer convenios con las comunidades y con la empresa privada. Porque estamos trabajando también a través de estas ofertas que al final lo que nosotros hacemos es buscar mercado. Tanto la empresa privada como la comunidad es quien nos presta el servicio y el pasajero tiene todas las condiciones para poder tomar un paquete y poder disfrutar de los distintos destinos. Es el espacio, es la garantía también, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya está, Vultur? Estamos, hemos cumplido cuatro años en septiembre y te podemos decir que estamos muy satisfechos porque hemos cumplido muchos objetivos con los cuales habíamos sido creados. Lo más importante para nosotros es haber posicionado ya ofertas turísticas como por ejemplo Santiago de Huata, que ya se vende por sí solo. El Guaqui, Guaqui también con el barco multipropósito, Tarila y la verdad es que estos destinos turísticos no tradicionales necesitan que nosotros los sigamos promocionando porque lo que necesitan es mercado. Y además la oferta tradicional con los operadores también nosotros la hemos ido comercializando, promocionando, difundiendo y hemos tenido muy buena aceptación porque ahora saben que Vultur puede hacer viajar a los bolivianos y bolivianas. Y como que en estos más de cuatro años han tenido todo ese movimiento. Yo recuerdo, Lourdes, cuando arrancaba Vultur y tenía muchas metas, decíamos, por un lado las rutas tradicionales, las zonas turísticas, pero también enfocarnos en las otras. Han transcurrido más de cuatro años, mire, finalizando este 2018 también y la gente ha respondido, las personas han respondido a estos destinos no tradicionales. Así es, la gente, sobre todo los bolivianos, han visto que el objetivo de Vultur era fomentar el turismo entorno, hacer que los bolivianos y bolivianas viajen por el país y puedan disfrutar y conocer lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra gastronomía, que definitivamente es tan especial porque tiene una característica diferente en cada región. Y ese objetivo se va cumpliendo. Estamos muy satisfechos. Queremos que más bolivianos conozcan el país y también se pueda generar más, es decir, se pueda dinamizar la economía de todas las regiones a través de la actividad turística. Perfecto. Para ir cerrando la entrevista, Lourdes, reiteramos todavía esto que se viene ya para las fiestas de fin de año, ¿dónde las informaciones, a recordar los espacios también para quienes nos están viendo y nos siguen por redes sociales también? Estamos al final de la calle Comercio, en la Galería Plaza Real, en el tercer piso, pero también se pueden contactar con nosotros a través del volitur oficial o de nuestra página web. Los invitamos a que realmente puedan disfrutar de este fin de año con ofertas turísticas, familiares, para jóvenes, para todo tipo de personas que quieran disfrutar y tener una experiencia inolvidable. Que la disfruten, sin duda alguna, en Bolivia. Muchísimas gracias. Es de un gusto y que tengas una excelente fiesta de noche buena. Muchas gracias, Gabilita. Y lo mismo, nosotros queremos desear a todos una feliz Navidad, un 2019 maravilloso y que la bendición de Dios esté en cada uno de los hogares. Es lo que queremos para todos los hogares bolivianos. Muchísimas gracias. Lourdes Humoya, gerente ejecutiva de Volturno, se ha acompañado con estas propuestas y toda la gama también de ofertas, paquetes turísticos que los pueden tomar en cuenta y durante toda la gestión. Vamos a una pausa. Al retornar, hablamos de la ley del cine. Ya volvemos.